Pues ha sido un entrenamiento principalmente de bici, tres días antes de la prueba de cuartira, con un calentamiento un poquito largo de una horita así. Bueno, el entreno de hoy consistía en tres de ocho minutos, la primera y la tercera era a relevos, relevos cortos y simulando un poco ritmo de carrera. La segunda la hemos salido de uno en uno, con un cierto tiempo también a un ritmo medio para simular un poco, bueno, en el momento en el que te puedes quedar un poco cortado o que quieres lanzar la escapada o incluso coger el grupo que tienes delante. Y bueno, la del medio, el segundo grupo consistía en ir solo y simular un poco también un ritmo de carrera. Y una última de nuevo también a ritmo medio en pelotón, también con relevos cortos simulando un poco lo que puede acontecer en cuarteira. ¡Gracias! ¡Gracias! Y luego lo que hago, al terminar la sesión la guardo y la subo al perfil de BQ, lo cual puedo otra vez reproducir la misma sesión, el mismo entrenamiento en el rodillo un día que la meteorología nos acompañe. Bueno, como al ser la primera prueba, pues la verdad que no sabes cómo vas a competir muy bien, pero bueno, según los entrenos estoy más fuerte que los años anteriores, así que llego con buenas sensaciones.